Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Muera! 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 ¡Mamira! Es muy significativo porque cuando uno va haciendo la marcha con la cruz, va viendo todas esas personas a los ojos y se da cuenta de que la fe mueve montañas, hermano. Ver el reflejo en los rostros de las personas, de los niños, de los ancianos, y ver qué es tan conmovedor este momento para todos, lo anima y lo motiva mucho a uno para echarse esa cruz al hombro. Hoy es Viernes Santo del 2024. Estamos representando Vía Crucis en Vivo, desde la parroquia San Martín de Porres de Medellín, de la Comuna 2 de Medellín. Pues realmente es una costumbre que llevamos ya durante muchos años, y es más que todo para representar lo que pasó en el tiempo con Jesús, donde fue azotado, crucificado, donde lo sentenciaron, donde Él se entregó para salvar a la humanidad. Para mí la pasión de Cristo es un gran sacrificio, y no solo un sacrificio físico, es emocional, es espiritual. O sea, esto abarca infinidad de cosas, de sentimientos. Creo que lo más difícil es meterse en este cuento. Tratar, obviamente no vamos a igualar a este señor que se colgó hace 2.024 años en esta cruz, jamás, ¿cierto? Pero tratar de hacer lo mejor posible para que todo salga bien. Esta labor la hacemos hace 33 años, como te dije, y hay prácticamente una monja que fue la que empezó con este legado, con este grupo de Algarada Juvenil, una monja de España. Ella quiso que los jóvenes le hicieran frente a la guerra de los 90, 91, y prácticamente me dejó esta labor a mí. La verdad, tratamos de que los jóvenes se interesen más por cosas buenas que por, no sé, por cosas que nos desvienen del buen camino. Tratamos de que todos estén pues enfocados en Jesús, en la palabra, que todos vivan con mucha fe. La preparación es desde diciembre, prácticamente estamos pensando ya en la Semana Santa. Nosotros tenemos una labor cultural, generamos cultura. La cruz, por ejemplo, está desde el inicio. Esa cruz pesa más o menos 70, 75 kilos, y la hizo un integrante de aquí mismo. La hizo, y es una cruz que lleva su tradición. Al principio fue cuestión de pura casualidad. Ya en la medida del tiempo me he dado cuenta de que puedo aportar haciendo esto mucho a mi comunidad. A mí en lo personal también me genera mucho crecimiento. Entonces, es inevitable no hacerlo. Una belleza hermosa, hermosa. ¿Por qué? Porque es un acto de fe, un acto de cambio, un acto de devoción. El Viacruces es muy bonito porque ha sido representado, siempre he vivido por el teatro acá de Villasocorro. Siempre hemos estado, yo estoy desde que mi mamá falleció hace 12 años, con ella lo andé y yo sigo su legado. Para mí es bastante importante porque vemos la representación viva de lo que fue la pasión de Cristo y vamos reviviendo año a año, vamos reviviendo nuestro compromiso por el cambio de nuestra vida. A pesar de que nosotros lo hacemos y sabemos que no es permitido, nos han dicho pues, pero nosotros convencemos desde la parte actoral tanto a la gente que los sacerdotes omiten esa parte porque esto es tradición en Villa del Socorro. Esto se volvió tradición y tenemos entendido que somos prácticamente, por no decirlo, la única parroquia que en este momento está haciendo en vivo después de tantos años. El Viacruces del barrio Villa del Socorro, mucha fe.